Era una tensión muy grande, era una tensión muy grande la del momento y pudo tomar estas escenas justo después, justo después de ocurrir esto. Aquí es importante, Adal, observar cómo cada vez que se acerca al aparato, cómo se distorsiona la imagen, escucha la desesperación del doctor. Él no lo puede creer, acaba de, hay que recordar que en la historia del doctor Jonathan Reed, acaba de morir su perra, que como dijo él, era como su hijo, era como su bebé. Él, ustedes oyeron la narración, tomó una especie de rama, un bat y lo golpeó a este ser. Además de ello, bueno, aquí viene esta parte que es tan importante, doctor, que es cuando el ser cierra y abre los ojos. Aquí, observalo, esto es importantísimo, porque evidentemente que el ser está vivo, Adal. Nosotros hicimos un acercamiento, esto lo tomó al día siguiente en su casa, en el garage de su casa, y aquí puedes observar cómo abre y cierra los ojos. Esto es lo primero que a mí, como investigador, me llama la atención. Aquí vemos cómo lo cierra, y mira, ahora hacemos un acercamiento, fíjate con toda la realidad. Es en cámara lenta. Sí, vean que están abriendo y cerrando los ojos, y la cámara se va moviendo, tratando de enfocar los ojos. Yo, en realidad, cuando estaba tomando ese video, ni me di cuenta, sino hasta después, cuando alguien más me dijo, mira, lo que está pasando con los ojos. Doctor, usted no se había dado cuenta. Tengo entendido, doctor, que usted metió a este ser a la nevera o al refrigerador o algo así, porque creía que estaba muerto. Sí. Sí, yo pensé que estaba muerto. Yo pensé que estaba muerto desde que le di en el bosque, y yo estaba mareado, y ese sentimiento me duró por más de dos horas hasta que me pude levantar. Yo dije, bueno, voy a esconder este cuerpo, pero yo tenía miedo, y me sentía tan mareado que no sabía qué hacer. Y yo pensé, bueno, voy a encontrar un lugar donde lo voy a poder esconder, y posiblemente ahí lo podría dejar y luego regresar. Y yo lo levanté y pesaba muy poco, como unos 20 kilos. Así es que utilicé las correas de mi mochila y me la puse sobre el hombro a esta criatura. Esto es parte de lo que vamos a ver más adelante, este brazalete que ha causado tanta controversia en todo el mundo. Vamos a ir a un corte comercial, y recuerden que esta es una exclusividad mundial, el doctor Jonathan Reed, por primera vez está en un programa en vivo, y es en México, en otro rollo. Regresamos. Vamos a recapitular un poco, vamos a recapitular, hay gente que nos está sintonizando tal vez ahorita. El doctor Jonathan Reed tuvo un encuentro después de que su perra susitó una pelea y muere, desaparece con esa pelea con el extraterrestre. Él está shockeado, él tiene una impresión muy fuerte, y después de que se recupera, después de un par de horas... Todavía se llega con esa respiración. Exactamente, se escucha. Este, él no mencionó, durante una hora tuvo vómito y diarrea intensísima. No sabemos por qué, si fue el aparato o si fue el ser que lo vio y en un acto de defensa, de alguna manera, le hizo sufrir ese momento. Esos síntomas. Pero él, pues, sintió que se moría, no sé si quiere hablar de esto. Y Jonathan lo lleva a su casa, lo tiene en el garage, y es cuando hace esta grabación. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Y qué va a pasar después, en esos nueve días que tuvo esto? Después de que me lo llevé a mi casa, yo pensé que él estaba muerto. Y yo filmé lo que están viendo. Eso fue el primer día que lo llevé a mi casa. Y tres días después, yo quería mostrarle el cuerpo a un profesor de mi universidad. Y él canceló la cita al último minuto. Así no supe por qué la canceló, y pues me enojé, porque yo quería que me ayudaran con lo que estaba pasando. Y fui otra vez a mi garage, y escuché un ruido, y pensé que era una rata o ratones que podrían estar en mi garage, o a lo mejor el compresor del congelador se estaba descomponiendo. Entonces, abrí la tapa del congelador para checar la temperatura, y de repente esta cosa me gritó, me gritó tan fuerte que me forzó a hacerme para atrás. Y vi que estaba vivo. Esta criatura estaba vivo y se estaba moviendo. Ahí, doctor, usted comprobó que estaba vivo. Y tenemos la grabación, tenemos el sonido de ese grito. Sí, algunos días después, él quiso registrar este momento también, no lo hizo con video, lo hizo con una grabadora. En el sonido vamos a escuchar cómo se abre el refrigerador, cómo pone la grabadora. Escuchemos. Eso fue lo que hizo la criatura. ¿Cuál fue la impresión, doctor Jonathan Bid, en este relato de su experiencia acá? ¿Cuál es la impresión que tuvo en ese instante? ¿Y qué sintió físicamente con el grito? Miedo. Sentí mucho miedo, me moría del miedo. Me puse a correr, corrí a mi casa, cerré las puertas. Yo no sabía qué hacer, porque yo pensé que era un animal muerto. Es de esa criatura, estaba muerta. Y ahora yo tenía algo que estaba ahí lastimado en mi casa, y a lo mejor estaba enojado porque lo lastimé y me quería matar. Yo la verdad no sabía qué hacer. Doctor, existen en la historia asesinatos como el de John F. Kennedy, o incluso magnicidios también en nuestro país, como el candidato Colosio, usted habrá tal vez escuchado algo en la noticia allá, donde de repente nunca se sabe, no se tienen pruebas de qué sucedió, porque comienzan a desaparecer personas. Entonces, no se llega al fondo del asunto porque comienzan a aparecer cuerpos, comienzan a aparecer personas involucradas muertas. Entonces, se cierra el caso o se deja abierto, pero nunca hay conclusión. En el caso que usted nos relata, doctor Reed, ya comenzaron a desaparecer personas, ya han muerto aproximadamente 10 personas, e incluso creo, por lo que usted nos comentó en la rueda de prensa, amigos muy cercanos. ¿Qué nos puede contar de esto? Toda la gente que ha tratado de ayudarme, mis amigos, los han matado o los han lastimado, o han tratado de discriminarlos, o cosas todavía peores. Esta historia ha sido encubierta en los Estados Unidos. Esta verdad, no quieren que nadie la sepa. Nadie quiere que sepa que otras criaturas nos visitan, otra vida inteligente nos visitan. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos el derecho de conocer esta verdad y de entender que hay más cosas allá afuera en el universo, no solamente nosotros, que posiblemente sean todavía más importantes que la humanidad? ¿Por qué no? Yo creo que nosotros tenemos el derecho de conocer la verdad. Y mis amigos, que murieron por mí, son la razón por la que estoy aquí. Ellos son la razón por la que estoy aquí para hablar de esa verdad y demostrarles a todos lo que es esto. Quiero comentarles que, bueno, la historia tiene un momento cronológico. Lo tiene en su poder, a este ser, obtiene una pieza que traía ese ser.